Dante, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día. Vio ayer el panel, le mando un saludo. Ah, qué lindo. Hace mucho no lo veo a la chica. A la vaca sí lo veo todos los días. A la chica no la veo hace un montón. Qué malo. Bueno, Dante. Bueno, hoy vamos a preparar unos gnocchis. Vamos a hacer unos gnocchis. Gnocchis de brócoli, rellenos con muzarella y salsa de tomate. Así en tobacca. Unos gnocchis diferentes vamos a preparar. El día está fresco como para hacer pasta y está hermoso, dubioso. Nada más lindo que comer pasta los días como hoy. Así que bueno, dije, vamos a hacer unos gnocchis, aunque no sea 29. Y le vamos a dar una vuelta de tuerca. Vamos a hacerlo de brócoli y relleno con muzarella. Así que aquellos que quieran aprender una técnica nueva y distinta para hacer gnocchis y tengan ganas de ponerse a divertir un rato, esta es la receta ideal para que tengan una mañana divina, hermosa o cualquier otro día lo puedan preparar. Fantástico, Dante. El brócoli es el que larga un olor que por ahí a muchos no les gusta, ¿no? Un poquito, un poquito, no tanto. ¿Hay alguna forma de suavizarlo a eso? No. Pensar en otra cosa. Abrir las ventanas. Prender un saumerio, abrir la ventana, pensar que es lindo el olor, que es olor a jazmín. Está bien, está bien. Y se termina el problema. Bien, Dante. Un ratito, mientras lo cocina y después se fue, listo, ya está, te olvidás. En un ratito lo vengo a ver, le parece. Cómo no, te espero por acá. Bueno, muchas gracias, muy amable. El amor, como dice Evelyn, es cierto. Exactamente. Le vamos a poner un huevito. Sí, sin cáscara, por cierto. Sin cáscara. Si querés ponerle con cáscara, si lo podés poner, es cuestión de gusto. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿viste? Batimos un poco para que se vaya formando acá una crema de brócoli y huevo. Es importante no ponerle un exceso de huevo. Es decir, con uno está bien para un brócoli. Si le pones dos, después vas a tener que meter mucha más harina para que se forme la pasta del gnocchi. Sí, entonces es importante no excederse en la cantidad de huevos. Bien. Sí, aunque uno pueda pensar, no, no va a quedar bien armado si le pongo menos. No, con uno queda bien. Confíen en eso. ¿Cuánto de harina, Dante? Y más o menos vamos a poner alrededor de unos 300, 350 gramos de harina para que se vaya formando entonces la masa del gnocchi. ¿El brócoli lo cocinaste durante cuánto tiempo? Mirá, agua con sal para que mejore su color y su sabor aproximadamente unos 10 minutitos una vez que rompió el borde. ¿Y después lo pizás? Y después lo licué con la procesadora directamente de manos. Si no, no te queda con una pasta así. Claro, exactamente. Así que bueno, acá yo me voy a quedar amasando ahora y una vez que termine de amasar voy a armarlo a ñoquisito, pero te aviso o me guardo uno para poder mostrarte cómo queda. Bien, fantástico. Gran amasador, Dante. Bueno, gracias. Esta receta le gusta mucho a la doctora Sabina Iravediana, así que vamos a guardar un par de ñoquis para eso. Por favor. Porque es muy saludable. Si no se queda a la doctora a almorzar, le guardamos la porción lo mismo. Le mandamos el tupper con una motita. A la casa. Le mandamos una motita. Hacemos el delivery, porque lo veo acá a nuestro amigo Dante, que está muy entusiasmado, haciendo estas casi como pelotitas de tinta. Son como albóndigas, podríamos decir. Estos ñoquis para hacerlos rellenos tienen que ser de esa manera, si no, no hay forma de que los podamos rellenar. Mirá, antes de mostrarte cómo los hice, voy a llevar esta sartén hasta la hornalla, donde podrás ver que en la sartén ya doré un par de dientes de ajo. Voy a agregar y les voy a poner ahí estos tomates cubeteados y pelados y vamos a dejar que acá se haga la salsa de tomate con la que vamos a humedecer nuestros ñoquis rellenos. Que queden ahí haciéndose, después lo voy a condimentar con sal y pimienta y no mucho más que eso. Y por otro lado tenemos acá este chorizo de brócoli, harina, huevo, con el que estamos haciendo estos ñoquis de brócoli. Corto un pedacito, lo voy acomodando un poco en mi mano, le ponemos ahí unos daditos de muzarella y lo cerramos bien. Es importante tratar de que se pegue bien ahí el cierre para que de esa manera después no se abra. Hacemos la albondiguita y ya tenemos ahí nuestro ñoquisito terminado. Que se peguen pero que no se lastimen. Claro, exactamente, vaca, muy bien. Qué buen padre que sos, vaca. Ponemos de nuevo, vamos a repetir, mirá. Ponemos de nuevo un par de daditos de muzarella, volvemos a cerrar, hacemos la albondiguita y ya tenemos ahí nuestro ñoquisito armado. Y esto es todo, después lo que voy a hacer es cocinarlos en agua salada, los incorporo junto con la salsa y ya vamos a tener ahí listos nuestros ñoquis de brócoli rellenos con muzarella que van a quedar un verdadero manjar. Quédate, musa. Me esperaba encontrar con la forma del ñoqui tradicional. En realidad, usted me desconcertó. Claro, es difícil hacer el... ¿Y por qué no le puso albondiguita directamente? Y porque me iba a decir, ¿por qué no le puso ñoqui directamente? Exactamente. Yo le pongo como a mí se me canta mi receta. Vamos, me parece fantástico. Bien, ¿sabés qué? Me voy, me voy, chao. No te enojé, darte, no. No, es el gollano que yo quiero. Voy con Dante para el final. Después en Noticiero 12 seguramente va a estar ampliando esta información que la dimos en el primer minuto del show. Dale, Dante, por favor. Bueno, acá están terminados estos ñoquis que hemos hecho de brócoli que están relleno de muzarella y que la verdad tienen un pintón. Todavía me aguanté y no los probé. Vamos a probarlos enseguida. Bueno, nosotros no nos vamos a aguantar y lo vamos a probar enseguida, Dante. Muy bien. Vamos con los ingredientes, por favor. Pero por supuesto, mira, usamos un brócoli, un huevo, 300 gramos de harina, 100 gramos de muzarella, sal y pimienta. Y para la salsa usamos 4 tomates, 2 dientes de ajo, aceite, sal y pimienta. Bien, señor. Gracias, es muy amable. Mañana nos reencontramos. Ahora sí.